Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Qué te pasa? He empezado el año con un buen catarro, sí, sí, sí. Yo creo que soy uno de los muchísimos que está resfriado porque está todo el mundo malo. De los miles, te tengo aquí y está el pobre súper cargado. Bueno, lo tengo aquí, hemos de decir que hemos sido responsables, lo tengo al otro lado de hoy, estamos grabando por videollamada porque la verdad es que, bueno, y le estoy viendo la cara a través de la cámara y tiene mérito que esté grabando esta mañana el Memoria Sur para no fallar. No, pero es lo que te decía, no me encuentro tan mal como lo cargado que estoy, pero es que está todo el mundo malo a mi alrededor también, o sea que era inevitable. La mitad de la casa mala. Totalmente, totalmente. Pero oye, también te digo que prefiero estar así a estar como el protagonista del que vamos a hablar hoy porque la historia de Martín Larios tiene mucha tela. Sí, sí. Mira, fíjate que es una historia que yo tenía muchísimas ganas de contar, que publiqué hace algunos meses en el periódico y estaba reservando, digo, porque merece la pena contarla, que no sea Navidad, que no sea nada especial. Tomarnos nuestro tiempo y, bueno, y hablar de la personalidad de uno de los protagonistas más desconocidos de esa familia tan, bueno, que se prestaba tanto al secretismo, pero que, bueno, que fue el protagonista de uno de los grandes escándalos de la Málaga de finales del siglo XIX, curro. Efectivamente, como dice, hoy vamos a hablar del caso de locura de Martín Larios y Larios. Martín Larios Antes de nada vamos a poner un poco de contexto porque ya hicimos ese capítulo sobre el árbol genealógico de la familia Larios, pero claro, eran tantos y encima, como ya contamos, se relacionaban y se casaban entre ellos, que vamos a intentar poner otra vez en situación a todos los que nos estén escuchando para que sepan y entiendan quién era Martín Larios. Pues sí, efectivamente, bueno, dejamos la historia del árbol genealógico de los Larios, que no lo hicimos hace tanto, curro. No, no, fue a principio de temporada. Y además lo tuvimos que partir en dos capítulos porque es un árbol genealógico absolutamente denso y, como tú bien decías, tiene una particularidad que hace que se entiendan muchas cosas de la casa Larios y por qué la casa Larios fue lo que fue en la Málaga de la época. Y la particularidad más allá del esplendor económico era que en lo familiar y en el campo de esas alianzas de los matrimonios, bueno, pues ellos apostaban por la endogamia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se casaban unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Martín Larios Larios, que fue hijo de Martín Lario y Herrero, primer marqués de Larios. Y aquí empezamos, ojo, porque Martín Lario y Herrero, primer marqués de Larios, se casa con su sobrina Margarita, Margarita Larios Martínez de Tejada, porque, bueno, porque se muere su hermano mayor, él viene, por recordar un poco, él viene de Cádiz, se hace cargo de los sobrinos pequeños y, bueno, pues se enamora de la sobrina, ¿no? Se casan inmediatamente y pasan a convertirse en una de las parejas más poderosas de la Málaga de la época. Pero es que, a su vez, el hermano de Margarita, Carlos, que era sobrino de Martín y cuñado de Martín por el matrimonio de él con su hermana, se casó también con su prima hermana. Si la gente tiene fresco la memoria, el aro genético de los Larios, hablábamos de que muchos de ellos también se casaron con la rama de Larios de Gibraltar. Y este fue el caso, por ejemplo, de Carlos Lario, el marqués de Guadiaro, a quien también le dedicamos un podcast. Él, en su caso, se casó con Amalia Larios Tachara, una de las descendientes Larios de la rama de Gibraltar. Y Martín Larios Larios, hijo del primer marqués de Larios y de su mujer, de Margarita, mujer y sobrina. También estuvo casado en primera anuncia con una prima hermana. Yo sé que, llegado a este punto, puede que a la gente le explote la cabeza, pero su prima hermana es Aurelia Larios Tachara, a la vez hermana de Amalia Larios Tachara, casada con Carlos Lario. O sea, ¿me sigues, Curro? Yo te sigo perfectamente. Yo lo que creo es que la gente, a lo mejor, ya se va a perder, pero no es normal. Claro, estamos hablando de un caso de locura, pero es que el árbol genealógico de los Larios es de locos. Exactamente. Es que casaban entre ellos, a lo mejor, en primera y en segunda anuncias y, claro, íbamos ya a empezar a entrar en materia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los Larios tenían la ventaja de que el hecho de casarse entre ellos, ¿qué ocurría? Pues que la fortuna no se dispersaba. La fortuna, finalmente, quedaba entre las manos, entre las ramas familiares, ya fuera de Gibraltar o de Cádiz o de Málaga. Pero, claro, eso también tiene una cara B. Y tiene una cara B que los Larios acusaron de manera muy, muy, muy intensa. Intentaron taparlo por todos los medios, pero acusaron de una manera muy intensa, que fueron, pues, claro, los problemas derivados de esa consanguinidad tan brutal. Del hecho de que, al final, se casaban primos hermanos entre ellos, o tío y sobrina, o viudos de otras ramas con otros parientes. Y, entonces, bueno, pues aquí estamos en un caso paradigmático de una persona, pues, que acusó gravemente el parentesco de sus padres, que al final eran tío y sobrina. Exactamente. Efectivamente. Y, bueno, y podéis imaginar todo el mundo lo que aquello representó, ¿no? Porque los Larios, como te digo, eran una familia muy celosa de su fortuna, de su intimidad y de sus asuntos. Y el caso de Martín fue un escándalo, bueno, pues, porque finalmente traspasó los muros del Palacio de los Larios, de donde hoy se sitúa la equitativa, ¿no? Hasta el punto de que no solo lo traspasó a nivel, bueno, a nivel de las comidillas en los salones de té, como a mí me gusta decir, sino que terminó en una batalla auténtica en los tribunales por incapacitar a Martín Larios Larios. Y la sorpresa aquí, que es que se sigue liando la cosa, es que la impulsora de aquella sentencia de incapacitación para que su hijo no pudiera administrar su patrimonio, fue la propia madre. Eso es. Por Martínez de Tejada, efectivamente. O sea, que tenemos todos los ingredientes, Curro, como hemos dicho, una y mil veces, pero en el caso de los Larios, yo insisto que ya está tardando Netflix para una serie, bueno, con por lo menos 20 capítulos. 20 capítulos exactamente, que da para dos, tres temporadas. Pero bueno, yo por recapitular y que la gente lo entienda, hablamos de Martín Larios, que nace en 1838 y que es hermano de Manuel Domingo, es decir, es hermano del segundo marqués de Larios, del que está en la estatua de la entrada de calle Larios, para que la gente lo entienda. Y es su propia madre, como tú dices, la que le denuncia, le demanda, porque quiere inhabilitarlo. ¿Por qué? Pues porque considera que tiene problemas para gestionar su propio patrimonio, para gestionar su propia persona incluso. Esto, como tú dices, y debido a esa particularidad que tenían los Larios, supone, en términos médicos, que tenían desarreglos del sistema nervioso. O sea, tenían realmente problemas, ¿no? Para, según qué cuestiones. Sí, efectivamente. Bueno, hay un rosario, porque aquello ya te digo que fue un escándalo, no solo porque se convirtió en un asunto de, bueno, por eso, de cotilleo en la ciudad, sino porque eso enfrenta, por una parte, a madre e hijo en los tribunales y, por otra parte, enfrenta también a los mejores médicos de la época. Por supuesto, cada uno se defiende con lo que considera que son sus mejores armas, ¿no? Entonces, están los mejores especialistas en lo que hoy llamamos alummental de la época, analizando de una manera constante, sobre todo durante el año 1888, a Martín Larios. Entonces, eso también genera una cantidad de encontronazos médicos entre los que certificaban que, efectivamente, que Martín tenía algún tipo de locura y los que, claro, a favor de Martín, contratados por él, decían, bueno, pues que Martín era un tipo excéntrico sin más, ¿no? Aquí interesante, Ana, y perdona que te corte, porque tú estabas diciéndolo precisamente. Esto estábamos hablando ya en 1888. Yo decía antes que Martín nació en 1838, es decir, esto se destapa cuando Martín tiene ya 50 años. Es un hombre más que adulto y más todavía para esa época. ¿Por qué en este año? ¿Qué es lo que ocurrió? Eso es lo que te iba a decir, digo, pregúntame por qué. Bueno, pues siempre se supo que Martín era un tipo raro. Tenía muchas excentricidades, bueno, era un tipo peculiar, ¿no? Un tipo peculiar, pero bastante, bastante, bastante peculiar. ¿Qué ocurre? Martín se casa en Primeras Nuncias, como te he dicho, con su prima, con Aurelia Laroxtasara, y de esa unión nace José Aurelio Larios Larios, que sería el tercer marqués de Larios. O sea, es decir, tenemos en primer lugar a Martín Larios Herrero, en segundo lugar a Manuel Domingo, que es el de las culturas, que apoya a su madre en la decisión del intento de inhabilitación de su hermano, pero su hermano es el padre del tercer marqués de Larios. Por supuesto, nunca se plantea la posibilidad de que el marquesado vaya a manos de Martín. Incluso cuando se muere su hermano, ¿vale?, el marquesado va directamente al hijo de Martín. Y me preguntaba muy bien por qué ocurre a los 50 años. Bueno, pues porque te he dicho que Martín se casó en Primeras Nuncias con su prima, con Aurelia, queda viudo y, bueno, puede decir, bueno, hombre, se quiere casar por segunda vez. Se quiere casar por segunda vez, se casa por segunda vez con una señora que se llama Pilar de León y Gregorio, que era una marquesa de Esquilache, era una dama de la nobleza madrileña que ya había tenido dos matrimonios anteriores. Y claro, bueno, pues eso, la madre de Martín no lo ve con buenos ojos. No lo ve con buenos ojos o por la condición que adivinaba en su hijo o por la personalidad de la segunda mujer y, sobre todo, porque no era parte de la familia. Y ya te he contado, y hemos contado aquí muchas veces, que iba a decir la obsesión, pero sí, el interés máximo de los Larios era que esa fortuna, bueno, pues quedara en manos de la familia, ¿no? Y en aquella época, estamos hablando ya de finales del siglo XIX, en torno al año 1888, bueno, pues ya los Larios acumulaban una inmensísima fortuna. Exactamente, sí, porque... Justo la madre no ve con buenos ojos ese matrimonio con esa dama madrileña y decide, bueno, pues arrancar con toda la artillería pesada. Ella pone el caso de su hijo en manos de los mejores juristas de la época, en manos de los mejores médicos, y el hijo y la mujer, Martín y Pilar, contraatacan a su vez con sus propios informes. Y entonces, bueno, aquí hay un cruce que, además, está muy bien documentado porque hay un doctor, Emilio García García, de la Universidad Complutense, bueno, pues que se ha ocupado de recopilar todos esos documentos históricos y de hacer un estudio absolutamente detallado y riguroso de cuáles eran los informes que presentaban cada uno de los médicos. Y en el arranque de su investigación hay un episodio que nos sirve ya para terminar de aterrizar la historia, que a mí me gustaría leerte, porque en ese primer párrafo se recogen absolutamente todos los antecedentes de la familia. Te lo voy a leer, Curro, porque es que de verdad me hace la pena. Me encanta porque te prometo que, claro, con el tema este de que no hemos quedado en persona y ya estamos grabando esto casi ya en el último momento, tengo aquí apuntado precisamente que en el guión que me he hecho, que tú me cuentes ese párrafo, porque me parecía muy claro. O sea, que ya tenemos esa expresión. Pero este ya después de ciento, ¿cuánto? Ciento cincuenta y dos. Este es el ciento cincuenta y dos, sí, sí. Ya es que no necesitamos, casi podríamos hacerlo así, pero nos conocemos profundamente, pero efectivamente es que esto merece la pena. Dice, se explica de manera literal, ¿no? En ese primer informe que ponen los antecedentes familiares. Dice, los padres de don Martín, lo he contado antes, Martín y Margarita, eran entre sí tío y sobrina. Un primo hermano de don Martín, Arturo Larios, a la vez hermano de su primera mujer, Aurelia, padece enajenación mental y está incapacitado en Gibraltar. Y dos de sus primos segundos, hijos de una hermana de don Arturo, uno de ellos llamado Arturo Scotch y Larios, se haya privado de razón en una casa de salud de Inglaterra. El otro, don Eugenio, murió a consecuencia de ataques epilépticos. Por último, un hijo de don Martín Larios y Larios, el demandado, falleció en París a los ocho años de edad a consecuencia de un padecimiento cerebral que tuvo lugar ocho o diez meses antes de su muerte, ocasionando de pérdida de visión, parálisis con atrofia de extremidades inferiores e incontinencia de orina y excrementos. Y en otro extracto, además, se desvela que el propio Martín, es decir, nuestro protagonista, arrastra desde niño una parálisis facial provocada por un aire, era la manera que se tenía de llamarlo, que le dio a los cuatro años. Es decir, aquí está la columna vertebral de todo el problema que se originó después. Y después hay miles de anécdotas de los primos Larios de la rama de Gibraltar. Se cuenta la anécdota, y esto ya no lo pongo yo en el artículo, pero es que la recuerdo muy vivamente, del cuñado de Carlos Larios, Márquez de Guadearo, hermano de Amalia, de su mujer, que vivió toda la vida con ellos y que era un tipo sumamente tacaño. Bueno, era tan tacaño que iba siempre con el mismo traje de chaqueta y que tenían que obligarlo los criados a ducharse. Porque no consentía cambiarse de ropa, era un tipo, pues ya te digo, iba a decir peculiar, pero probablemente algún problema tenía. Y a su muerte, que además también él murió sin hijos, la fortuna era absolutamente fabulosa. Y después, disculpadme, me he dado cuenta que no había silenciado el móvil. Esto ya, Curro, perdemos la costura de... No, hombre, sí, claro, exactamente. Hemos estado mucho tiempo grabándose a distancia, pero ahora tenemos que ocupar. Otro hermano de este señor, que no se cambiaba de ropa, que se llamaba Arturo, aquí precisamente se hace referencia a él, bueno, pues estaba, sí, como ingresado, recluido, con sus... en un lugar especial. Y entonces, bueno, pues cuando lo sacaban a la calle, iba gritando jueves, 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 abó en grito en sus paseos por Calle Lario, porque los jueves era el día que lo llevaban a los prostíbulos. Qué bueno. Cuando saliera a dar un paseo, iba con el entusiasmo a decir jueves, 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 jueves. Bueno, he dicho por Calle Lario. No sé yo si en aquella época estaba ya abierta la Calle Lario, que fue en el año 1881, pero probablemente, o bueno, por el entorno de la zona. Con la zona, sí, sí, sí. Bueno, esto sirve realmente, este párrafo, sirve para, como te digo, que entendamos que Martín Lario no era un caso aislado dentro de la familia, sino que en todo su entorno había ese tipo de problemas o de desequilibrios, ¿no? Sobre todo en temas de salud y en temas mentales. Entonces, vamos ya siquiera a pasar a lo que fue el propio juicio en sí, a las armas que toman Margarita, la madre de Martín y el propio Martín, para jugar sus cartas. Claro, primero, antes del juicio, que el juicio es posterior, los dos lo que tienen es que, bueno, que tomar la decisión de ponerse en manos de los médicos para cada uno tener sus razones, ¿no? Entonces, como te digo, cada uno de los dos acuden a los más reputados especialistas de la época, en salud mental, en psiquiatría. Es muy importante a quien recurre Margarita Larios, la madre de Martín, porque ella se va directamente a los dos mejores catedráticos de la Facultad de Medicina de París. Vaya, y de hecho, hay muchísimas bibliografías sobre estos dos psiquiatras. En concreto, eran Jean-Martín Charcot y Alfred Hardy. Probablemente, si hay alguno de nuestros oyentes que está vinculado con la psiquiatría, pues los van a identificar rápidamente. Y, bueno, y después había otros médicos de prestigio, como Teleforo Rodríguez Sedano, Cesario Fernández Lozada y Serafín Buysén. Y, Ana, de hecho, perdona que te corte, no me suena que tú me contaste que cuando estabas documentándote para este artículo, que como siempre dejamos vinculados las notas del podcast, ¿hubo algún oyente o algún, bueno, alguien que te leía en el periódico que te faltó información? Justo me escribió un psiquiatra, me escribió un psiquiatra del Hospital Civil, que estaba muy interesado en toda la, bueno, en toda la rama que estudiaba en concreto el profesor Charcot y que conocía, pero muy, muy, muy de pasada el caso de Martín Larios, que no había sido capaz de encontrar esa documentación. Y entonces, bueno, pues se puso en contacto conmigo para ver si yo le podía mandar, bueno, pues las sentencias, los informes de los médicos y decía que efectivamente, hombre, lógicamente en un siglo esa parte de la medicina ha avanzado muchísimo, ¿no? Y entonces me decía cómo era curioso que en ese momento histórico, pues que muchos de los diagnósticos, bueno, pues se liquidaban con, a lo mejor, bueno, con desarreglos en el ánimo o desarreglos de otro tipo y en realidad, bueno, pues todo el rosario que hoy conocemos, ¿no? Pues la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos límites de personalidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues probablemente Martín tuviera algo de eso, pero en aquella época el diagnóstico era muy bajo, simplemente se decía o se sugería está loco o padece un estado de locura o no lo está, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante que se sigue estudiando hoy en día. Y como te digo, también en Málaga fue examinado el propio Martín, en concreto por doctores muy conocidos, por el doctor Pérez Subirón, Parodi Montaut, que, bueno, la gente que tenga familia o que tenga relación con las grandes familias de médicos probablemente le sonará. Y del otro lado, del lado de Martín, también, bueno, contaron con grandes especialistas como Ramón Félix Caz de Villa, Marcial Taboada y José María González. Y entonces, ya si quieres, entro en los informes de los médicos, ¿no? Porque esto era como una pared de frontón de los médicos que venían de París a hacerle el análisis, ¿no? A estudiar la personalidad de Martín Larios. Por parte de Margarita, claro, eso es. Claro, él era examinado por los suyos propios. Hay una fecha clave en toda esta historia que son cuando los doctores Charcot y Hardy se desplazan a Málaga, en concreto, el 29 de diciembre de 1887 y están hasta el 1 de enero. Están, bueno, pues están un par de días haciéndole análisis en profundidad a Martín y hablan, indudablemente, además lo ponen en el informe, de pérdida de memoria, incontinencia de fintera y sobre todo delirio ambicioso. Y hablan en concreto o lo diagnostican con una parálisis general de primer grado. Añaden además que ha perdido el uso de la razón y es completamente irresponsable porque, y aquí entran en un párrafo que también me gustaría leerte porque se refleja muy bien lo que era la personalidad de Martín, dice muestra carácter irascible con accesos de cólera por los motivos más ligeros, la memoria se le ha debilitado, ha sido atacado de un delirio de grandeza, se entrega muchas veces a actos de enorme violencia contra su criado, escribe cartas envía telegramas por los motivos más insignificantes, fíjate, y eso te lo pongo entre paréntesis, que Martín llegaba a escribirle a diario a su médico de París para preguntarle qué podía comer, si podía comer ensalada, si podía comer piña. Y se tenía una respuesta inmediata, claro. Justo, efectivamente, pero es que él mandaba los telegramas y ya se le olvidaba que lo había mandado, por supuesto no esperaba una respuesta. Y añaden además, en ese análisis que le hicieron en ese par de días, dice Martín no puede decirnos la fecha de su nacimiento. Se ha casado también recientemente pero no puede precisarnos el día de su casamiento y cree que se ha verificado hace cuatro o cinco meses. Este casamiento se ha hecho secretamente, efectivamente, por el obispo de Madrid, lo cual es cierto, pero añade el paciente que el obispo es muy amigo suyo y con motivo de la ceremonia le ha dado mucho dinero y ropa. ¿Ves? Todo así divagando. Dice el enfermo, afirma también en repetidas ocasiones que a consecuencia de un robo doméstico imaginario y buscando en armario cerrado hace mucho tiempo ha encontrado papeles que establecen de un modo indudable que él y su familia son de la más elevada nobleza y que sus antepasados datan del año 1200 y han pertenecido una al rey de Irlanda y otra a un rey de España y a un duque de Angu. O sea, tú imagínate esos delirios de grandeza cuando hemos contado aquí y además también muchas veces que el origen de los larios en realidad es un origen, hombre, no te diría humilde. Bueno, pero de transhumancia, ¿no? Tú comentas en ese artículo. Claro, que entroja con la realeza. Efectivamente, el abuelo de Martín, el primer larios, Pablo, padre del primer marqués y abuelo de este señor, bueno, pues Pablo larios viene a Málaga a principios del siglo XIX, en torno al año 1802. Él es un ganadero transhumante, pastor transhumante y bueno, y con motivo de una crisis muy profunda decide dejar La Rioja, el Valle de Camero, donde nacen todos, también los heredias y se viene a Málaga. Entonces, bueno, ya aquí en Málaga sí, efectivamente, es Martín, en concreto, su hijo Martín, el encargado de empezar con esa fortuna, pero de origen aristocrático y noble, absolutamente nada, ¿no? Como él defendía. Había otra curiosidad en Martín, que es que él firmaba todos esos telegramas como Marqués de Larios. Es curiosísimo. Martín Larios Larios, Marqués de Larios cuando el Marqués de Lario era su hermano, Manuel Domingo, y después, a muerte de Manuel Domingo, su propio hijo, José Aurelio, ¿no? Entonces, bueno, pues, se dan un montón de anécdotas. Aquí, por ejemplo, en otro informe que ya no firman Charcot y Harvey, sino que firman los otros médicos, se dan a los Ada y Wissen, esto es todavía de parte de la madre, dice que, bueno, que Martín está obsesionado por planear grandes empresas industriales sin ninguna base y una de ellas, por ejemplo, tendría como base el invento de un aparato para sostener en equilibrio estable y colgada la brocha de afeitar que el mismo Don Martín había inventado y del que planea producir millones de ejemplares y después también fantaseaba con grandes operaciones bursátiles y con compras de bienes sin saber, y eso sí que estaba certificado, sin saber el valor real de las cosas. Curiosísimo. Aquí, en resumen, lo que vemos es esa personalidad inestable, ¿no? Ese informe que emiten estos médicos y lo que Margarita, lo que su madre, quien le denuncia, recordamos, quería demostrar era que esos episodios de Martín empezaron a ocurrir antes de la boda con Pilar de León, con su segunda mujer, lo que podría invalidar su matrimonio y por lo tanto evitar que la herencia que le correspondía Martín fuese... Claro, la madre, o sea, es decir, la madre en primera distancia quería incapacitar a su hijo, pero lo que realmente quería la madre era que se suspendiera, que se anulara ese matrimonio y por encima de todo. Entonces, la vía que encontró fue la incapacitación, lo que pasa es que lo tuvo muy difícil porque ya te digo que Martín contraataca y Martín contraataca también con unos, bueno, pues con unos médicos muy importantes de la época y efectivamente, bueno, pues en esos informes, en este caso ya a cuenta de Martín y de su mujer Pilar, de los doctores de Escudel, Vera y Simarro, dicen, literalmente, dicen, no encontramos el menor indicio de existencia de alucinaciones, ilusiones, sensaciones autógenas, ni otras perturbaciones de la percepción, tiene una atención sostenida y la memoria está perfectamente conservada. Se constata en todo momento un razonamiento claro, preciso y coherente y un dominio del idioma francés e inglés. sí que hacen una pequeña reseña que dice que tiene una gran excitabilidad, dice, más fácil agotamiento y menor resistencia del sistema nervioso, es decir, ellos encuentran algo en Martín que era evidente, pero no son capaces de diagnosticar que es la locura. ¿Qué ocurre? Que con estos dos informes están contrapuestos de locura, o sea, de un tipo totalmente ido y de un tipo que, bueno, que puede pasar por excéntrico, pero que es perfectamente capaz de administrar su patrimonio, los propios médicos entran también en guerra, ¿vale? Entre ellos. Bueno, yo supongo por el tema ese del plurito profesional, bueno, pues entran en... Y hay informes cruzados también entre ambos y un poco después con el paso de los años, lo que sea, o también ellos mismos adivinan la conclusión o llegan a la conclusión de que como los análisis se hicieron curro a lo largo de todo el año, en 1888, era cierto que Martín tenía algo, ¿vale? Pero que probablemente el análisis a cuenta de los médicos contratados por Margarita se hicieron en un momento de una gran excitabilidad en Martín, o sea, es decir, en un pico de lo que tuviera y, sin embargo, los informes de los médicos contratados a distancia de Martín tuvieron lugar en un periodo de depresión, de depresión o de calma. Entonces, bueno, el caso es que con esos informes donde cada uno decía una cosa, llegan a juicio. Claro, yo creo que ese fue el momento el acuerdo, ¿no? Por decir así, que llegan ambos, bueno, ambos no, todos los médicos que participan en este informe por encontrar un poco el acuerdo entre todos, ¿no? Como te digo. No, no. Pues lo que vamos a hacer entonces, como tú dices, es eso, es ir al juicio. Vamos a ver qué es lo que ocurre ese 21 de agosto de 1888, que es cuando se dicta sentencia y cuando ya están todos los informes revisados por el juez. Pues sí, efectivamente, Curro, como tú dices, el asunto judicial se dirime en Madrid porque, claro, porque él ya vive con su mujer en Madrid, ahora contaré cómo vivían y en el palacio fabuloso en el que vivían, pero justo en el momento que se, o en el momento que empieza también toda esa, bueno, todo ese litigio, interviene también la segunda mujer de Martín, Pilar de León, que juega un papel fundamental porque ella interpuso una demanda de nulidad sobre todo el procedimiento que había emprendido su suegra, ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto, como tú dices, se dirime el 21 de agosto de 1888 y ahí se dicta sentencia a favor de Pilar de León, que fue ella la que había interpuesto, bueno, pues esa petición de nulidad, ¿no? Y dice la sentencia que además la sentencia se conserva en el archivo de Narciso Díaz Escobar, imagínate lo contenta que me puse yo cuando encontré esa sentencia. Dice, efectivamente, dice específicamente que se nombra curadora ejemplar a Pilar y se declara efectivamente nulo todo lo actuado y repone las cosas al estado en el que se encontraban antes del expediente. Es decir, le dan la razón a Martín y después, el 12 de octubre de ese mismo año, Curro, la sala segunda del Tribunal de Primera Instancia de Madrid declara y le sigue dando la razón que el propio Martín tiene personalidad para solicitar por sí y por medio de procurador cuánto a su derecho convenga. O sea, en resumen, que no puede certificar que haya que inhabilitarlo. no los tribunales, bueno, los tribunales dan por bueno el hecho de que Martín es una persona con altibajos, pero absolutamente capaz de administrarse y sobre todo de administrar la fortuna. Entonces, bueno, eso se liquida e intuyo yo que, bueno, que la madre de Martín no se lo tomaría muy bien porque, bueno, porque eso representaba que el matrimonio era legítimo, que Martín era capaz de administrar sus bienes y que, por tanto, parte de esa fortuna iba a ir a su segunda mujer. Es decir, que parte de esa fortuna se iba a escabullir entre los dedos de los larios, ¿no? Entonces, bueno, ellos, como te decía, viven en Madrid y, bueno, pues ellos viven entregados pues a una vida absolutamente de lujo. Viven en concreto en el Palacio de Villahermosa que es la actual sede del Museo Thyssen. Yo creo que todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Imagínate. Totalmente. Ese fue el lugar de residencia de Martín Larios con su segunda esposa y eran, bueno, y eran como eran unos referentes sociales de la época. Yo he visto recortes de prensa, de la prensa social y de la prensa seria y, bueno, y se habla de unas recepciones y de unas fiestas que las mejores fiestas de Martín y de la época eran los que daban los marqueses de Larios, ¿no? Porque él seguía autodenominando Martín de Larios en su palacete. Aquello, sin embargo, Curro no dura mucho porque hemos dicho que la madre empieza a intentar inhabilitarlo cuando él ya tiene 50 años y, bueno, cuando ya él empieza a disfrutar de ese respiro, pues muere a los pocos meses. Muere en concreto a los 51 años y en ese momento se desencadena todo eso que había intentado su madre evitar, ¿no? Se desencadena efectivamente la herencia y el paso de parte de esa fortuna a su segunda mujer como legítima esposa, lógicamente, y aunque no está muy claro cuánto pudo heredar, sí hay algunos, bueno, algunos documentos de la época que hicieron un cálculo aproximado de Curro 17 millones de pesetas de la época. Es muchísimo dinero. Es una barbaridad. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Él muere en 1889, pues imagínate lo que eran 17 millones de pesetas de la época. Una auténtica locura, desde luego. Hablo de la importancia y la riqueza que tienen los Larios porque además sería una parte, bueno, proporcionada, supongo, que también tenía hijos y tenía más gente. Claro, bueno, Larios tuvo la mayor acumulación de poder y de riqueza de toda la historia de la Casa de los Larios porque mira, José Aurelio Larios Larios, tercer Marqués de Larios, hereda. La fortuna de su padre, Martín. La fortuna de su tío, Manuel Domingo, segundo Marqués de Larios que muere sin hijos. La fortuna, parte de la fortuna de su abuelo, primer Marqués, Martín Larios Herrero. Y la fortuna de su tío, Carlos Larios, Marqués de Guadiaro, que él murió sin hijos. Que también fallece sin hijos, exactamente. Que también muere sin hijos. Tú imagínate lo que acumula ese hombre de poder y de dinero. De hecho, se dice en el estudio de todo lo que fue la evolución económica y financiera de los Larios que efectivamente él fue el que mayor concentración de poder e influencia tuvo y de dinero y que también el que mejor supo administrarla. Porque además también lo hablábamos en aquel podcast. Él fue el que adquiere las bodegas y es el germen de las bodegas Larios. Eso es, una línea continuista pero estable que lo que hace es enriquecer todavía más la familia Larios. Después de tanta convulsión en la historia de su padre y de la segunda mujer de su padre, bueno, pues un poco la historia de José Aurelio fue bastante más tranquila. Yo quiero dejar las notas del podcast tanto el artículo en el que contas toda esa historia de Martín Larios que está mucho más detallada con alguna imagen interesante que yo creo que merece la pena y también por supuesto voy a dejar esos dos podcasts que grabamos sobre la historia del árbol genealógico de los Larios en el que, bueno, quien quiera bucear un poco más seguro que se lo va a pasar bien porque hay mucha historia detrás, hay mucha historia muy chula detrás. Sí, es que los Larios es una fuente inagotable y nos quedan muchas historias que contar todavía de los Larios. Así que seguiremos para arrancar el año así con un poco de escotilleo que es el que nos gusta. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, escotilleo serio porque fue un escándalo social, médico y judicial. Cotilleo cultural, a mí se me gusta. Sí, totalmente. Pues Ana, mil gracias por haberme echado el capote que ya has visto que hoy no podía hablar mucho más. Sí, hoy hablé mucho para que tú no te esfuerces. Te lo agradezco nuevamente. Te lo agradezco nuevamente. Ya me lo cobraré la semana que viene que probablemente la semana que viene volvamos con nuestros invitados, bueno, iba a decir invitados, ya casi casi familia con Víctor y Armando que tiene también cosas muy interesantes que contarnos. Muy chula, por supuesto que sí. Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene. Pues mil gracias a ti, Curro, siempre y cuídate mucho que te necesito para muchos capítulos más de Memoria Sur. Eso espero. Gracias. María Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.